Empecé hace un año con mi blog y con mi marca personal y empecé como todo el mundo, publicando mis contenidos en mis redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter y me he dado cuenta que al público, la comunidad que yo tenía, le gustaban los posts pero el engagement era bajo porque la gente hoy en día, como hay tanta gente en este mundo, en marketing online, compartiendo todos los días miles, decenas, centenas de artículos, me he dado cuenta que la gente estaba cansada de tantos artículos y al final la gente, la mitad de ellos ya ni los lee ni les da me gustas, entonces yo he intentado alterar mi estrategia y he pensado que añadiendo mi día a día la gente me iba a ver con otros ojos, iba a ganar un poco más de cariño por mí y por mi marca y cuando compartiera algo de mis artículos, que es lo que realmente a mí me interesaba compartir, la gente fuera a dar más me gustas, más retweets a los contenidos y fue así, empecé a trabajar mi marca de manera diferente y a darme más a conocer el lado personal y con eso mi marca ha ido en aumento pues hasta hoy. Usar las dos será casi imposible porque hay tantas, entonces yo creo que lo mejor es hacer una selección de las que realmente son importantes para tu marca, ir a por ellas. Yo Vine creo que puede estar bien, Instagram, yo he empezado hace poco y la verdad que para dar a conocer tu marca yo creo que está muy bien pero existe muchas redes sociales, yo creo que hay que tener que hacer un poco de selección de la cual quieres estar y trabajarlas porque no te vale estar en 10 o 20 redes sociales si al final tu comunidad está en 3 o 4. Tienen que llegar y ya, porque yo cuando terminé mi carrera hace un año empecé a trabajar en una agencia de viajes online y la verdad que aunque es una agencia de viajes online ellos no tienen redes sociales o si tienen no las utilizan para nada, lo que es algo que no está bien porque si tu empresa está en el mundo online, tu comunidad dónde está si no tienes redes sociales, si no trabajas tu marca, cómo te van a llegar los clientes. Entonces yo creo que hoteles, agencias de viajes y todo eso en el mundo relacionado con turismo tienen que estar ahí porque dónde están los clientes en el mundo online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!